La Alcaldía de Dos Quebradas, Rizaralda, invita a su comunidad a separar los residuos desde su casa y así aportar al reciclaje del municipio. Desde la Administración Empresa de Todos, en el Día Internacional del Reciclaje, queremos resaltar la importante labor que vienen haciendo las asociaciones de reciclaje en nuestro municipio. Visitamos las instalaciones de la ECA de Punto Verde para conocer un poco más de las actividades que acá se desarrollan. En la ECA principalmente hacemos el proceso de almacenamiento, hacemos el alistamiento, también recibimos el material de los recicladores y despachamos también a las empresas procesadoras. El proceso de reciclaje en nuestro municipio es de gran importancia, ya que evitamos que materiales que se puedan aprovechar se vayan al relleno sanitario. En Punto Verde recuperamos más de 7 toneladas mensuales. Esto evita que material que se pueda recuperar se vaya al relleno sanitario. De esta forma también hacemos que materiales como el cartón, que en este momento estamos compactando, podemos renovar de nuevo el proceso para que no se vaya a la basura, sino que se vuelva a reutilizar. Queremos invitar a todos los dosquebradenses para que adoptemos esta importante práctica, que hoy beneficie económicamente a 27 familias. Y en materia ambiental ayudamos a reducir los efectos de la contaminación ambiental. Vamos a ayudar a nuestro medio ambiente y vamos a hacer que nuestras dos quebradas cada vez sean más lindas. ¡Suscríbete al canal!